El campeonato colombiano de fútbol avanza rápido y el próximo domingo se disputará el clásico 301 entre Atlético Nacional y Deportivo Independiente Medellín a partir de las 5 de la tarde. Viajemos en el tiempo, recordemos dos de los encuentros que han protagonizado el rojo y el verde antioqueño. El 30 de agosto de 1996, la cancha del Atanasio le jugó una mala pasada a la defensa de Medellín y el que aprovechó fue Carlos Gutiérrez, quien ganó en velocidad y definió ante la salida del arquero para marcar esa tarde en la victoria de Nacional dos goles a cero. En uno de los clásicos en donde Medellín le dio vuelta al marcador fue en el que se jugó el primero de julio de 2001. En aquel encuentro, Salazar puso en ventaja Nacional. Pero luego vendría el doblete de Roberto Carlos Cortés, primero con un potente remate de pierna izquierda. Y luego con un tanto de golpe de cabeza. 2 a 1 terminó el partido y la hinchada que celebró fue la del equipo rojo.